¡Hola amigos! Hoy les traigo un tip genial para cuidar nuestro planeta. ¿Han pensado en llevar su propia botella de agua reutilizable a la escuela o cuando salen de paseo? De esa manera, evitamos usar botellas de plástico y ayudamos a reducir la contaminación. Además, pueden personalizar sus botellas con pegatinas o dibujos para que sean aún más especiales. Recuerden llenarlas en casa antes de salir para tener agua fresca todo el día. Ahora quiero escuchar algunos de sus tips para cuidar el planeta. ¡Vamos, guardianes de la naturaleza!